Bueno, vamos a ver esta última charla que es más bien una demo integrada para que se pueda ver las posibilidades que nos ofrece la suite de Atlassian combinada con otras tecnologías. En este caso vamos a ver una demo, una conceptualización de un posible problema que puede tener una compañía para gestionar unos técnicos de campo, de asistencia y demás. Antes vamos a presentarnos, me acompaña Mariano Galán, nuestro líder técnico del Centro Experto de Atlassian que va a estar haciendo un rol dentro de la demo. Muy buenas. Que es el rol de gestor, de gestor central que va a estar a los mandos de Jira con Jira Service Desk y Jira Agile. Es un poco la suite de productos Atlassian que vamos a ver ahí. Y Confluence. Bien, y Confluence. Y por otro lado, en esta pantalla voy a hacer primero una introducción a la demo para posicionarnos un poquito. Y luego vamos a mostrar con un mirroring de dos dispositivos Android otros dos roles adicionales. Uno que es un usuario que tiene un problema y otro que es un técnico de asistencia móvil que está esperando que el gestor le asigne un determinado problema para darle solución. Bueno, primero vamos a centrarnos aquí. Entonces, bueno, muy rápidamente, como comentaba Javier al principio, dentro de nuestra estructura están todos los centros expertos coordinados con los responsables de línea de negocio que son los que alinean nuestras capacidades con cómo queremos trasladarlas a soluciones posibles a nuestros clientes. Los centros expertos son toda nuestra fuerza técnica que lo que va a hacer es aglutinar conocimiento, tener tiempo reservado para I más D, porque son personas, sobre todo los líderes técnicos, que tienen un tiempo reservado por la organización para tiempo interno, no para asignación a proyectos o servicios. Y en este caso la oficina técnica también está formada por personas, todos ellos, con reserva de tiempo interno. Y en este ejemplo que os vamos a contar es una conceptualización real que hemos hecho, donde han trabajado una persona de centro experto Atlassian, otra persona de centro experto de movilidad. Y en este caso, pues yo mismo, que no sé si me he presentado finalmente, bueno, mi nombre es Antonio David Fernández y soy el responsable de la oficina técnica. Y bueno, he sido yo un poquito el rol, he hecho el rol de usuario de la conceptualización y veréis luego como en Confluence, pues la idea ha ido cobrando forma y también los tiempos que hemos dedicado a lo que vais a ver, los veremos al final. Simplemente muy rápido deciros que, tal y como habéis visto, cada centro experto pues tiene sus herramientas de productividad. En Atlassian tenemos las Common Libs, tenemos addons internos, addons que reutilizamos, que nos conforman una base para ser más productivos al desarrollar y para ser capaces de revertir el conocimiento de desarrollos que hacemos, pues para poder reutilizarlos y reaprovecharlos en futuros proyectos. En el caso de las aplicaciones móviles que vamos a ver, se han hecho con un desarrollo híbrido para tenerlo directamente en todas las familias de dispositivos nativos que tenemos, que sobre todo son iOS, Android y Windows Phone. Es nada más un stack móvil de tecnologías híbridas, Javascript y demás, que lo que hacemos es encerrarlo en un contenedor nativo, que es Apache Córdoba en este caso. Bueno, y también destacar que una parte en la que da problemas un desarrollo híbrido es que, bueno, está bien que con un mismo desarrollo aprovechemos un 80-90% del desarrollo para cubrir varias plataformas, pero luego tenemos la problemática del empaquetado. El ciclo de vida del empaquetado, construcción, firma, es un problema porque vamos a seguir necesitando toda la parte nativa, tecnológicamente hablando, de la plataforma destino. Si queremos hacer un empaquetado de una aplicación nativa iOS, vamos a necesitar empaquetar un IPA y firmarlo, con un perfil de aprovisionamiento y distribución, y todo eso solo lo vamos a poder hacer desde un sistema operativo OSX, con un Xcode y demás. Entonces, el MLM lo que persigue es automatizar y eliminar esa complejidad mediante automatismos. ¿El MLM qué tiene dentro? Bueno, vamos a ir viéndolo muy rápido. Por un lado, no voy a centrarme mucho. ¿Qué es hybrid? Bueno, pues un recubrimiento que da sentido a una serie de frameworks de bajo nivel, tanto JavaScript, de presentación, de modelado de vistas, de gestión de dependencias, que lo que consigue es que podamos hacer un desarrollo orientado a desarrollo móvil y reutilizable en las distintas plataformas. Y MLM, como estaba contando antes, es una solución que, basada en Node y su gestor de módulos, lo que nos permite es hacer todas esas tareas del ciclo de vida de construcción. Bueno, podemos hacer construcción, podemos hacer un lanzamiento de pruebas dentro de todo el ciclo de vida de QA, podemos hacer distribución over-deer, y podemos hacer la firma de los paquetes nativos. Y todo esto contando, o sin contar, mejor dicho, con lo que serían perfiles expertos nativos que sean los que tengan que controlar todos los conceptos asociados. Pues firmar perfiles de aprovisionamiento, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, todo esto lo hemos usado, y luego os daré tiempos para que veáis que nuestro objetivo es la productividad, no ser capaz de hacer una aplicación y olvidarnos de toda la complejidad técnica que hay debajo de un desarrollo móvil. Bueno, y antes de entrar en la demo, sí que sería interesante que sepáis o que visualicéis pues todo lo que vamos a conceptualizar. No vamos a tener dos roles, dos roles que van a tener un dispositivo móvil, que ahora los veremos. Uno es un usuario, y vamos a simular un caso de asistencia, de ejemplo de aplicación de asistencia en carretera, en la que los usuarios tienen una aplicación móvil que les permite dar de alta accidentes y averías. El accidente y la aplicación móvil lo que está haciendo es directamente comunicarse con la API REST de Jira, que es una de las grandes ventajas que tiene Jira porque su API es muy potente, nos permite hacer una integración muy directa para poder hacer funcionalidad dentro de Jira, crear issues, transicionarlos, etcétera, etcétera. A su vez, en la instancia de Jira, que luego le veréis la cara, vamos a tener evidentemente Jira y sobre él como addons, service desk, Jira Agile y un addon específico que hemos desarrollado nosotros para esta demo. Luego, en los tiempos que ha dedicado el centro experto a Atlassian, ¿qué tiempos serán? Tiempo de configuración de Jira, tiempo de configuración de service desk, bueno, definición de SLA, escolas, todo lo que nos ha contado nuestro compañero Alfonso y también el desarrollo de un addon incluso, que lo que hace es habilitar una pieza dentro del modelado de workflows de Jira, que es una posfunción, que es algo que se ejecuta cuando un issue transiciona de un estado a otro. Pero se hace de una manera compatible con el ciclo de vida de desarrollo del producto de Jira, que es sacar una pieza que luego yo, de forma visual en el workflow, puedo decir, bueno, pues ahora como posfunción uso este tipo de acción que me publica un addon, que es hacer una llamada rest a un determinado servidor push, que es otra pieza que entra en este escenario, y que lo que va a hacer es conseguir hacer la bidireccionalidad con los usuarios y con los técnicos. Porque el push server lo que va a hacer es publicar una API rest donde estos dispositivos se han registrado previamente y notificar mediante push los distintos eventos que van pasando dentro de la demo. Y luego tenemos aquí a Mariano, que es nuestro gestor, que bueno, lo que vais a ver es la pantalla, evidentemente esta flecha es, bueno, pues visualización por HTTP en el browser de la consola de mandos, que en este caso es Jira y Jira Service. Entonces vamos a empezar. Y como os comentaba, yo lo que tengo aquí es un mirroring de las pantallas de los dos móviles con las que vamos a trabajar. Primero, si os las muestro, mejor. Esta es una. Que la vamos a dejar aquí a la derecha. Este es el dispositivo móvil de uno de nuestros técnicos de asistencia. Y esta es la vista de nuestro usuario. Los dispositivos están aquí, simplemente se está haciendo un mirroring. Bueno, tiene un poquito de retardo, unos dos o tres segundos. Veréis que cuando yo toque algo, pues refresca en dos o tres segunditos. Entonces vamos a empezar, vamos a ver, vamos a iniciar el, centrarnos un poco en la vista que tiene un gestor. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos definido una serie de workflows en dos tipos de issues, que son esos dos elementos que veis en el usuario. Tenemos dos tipos de atenciones, un accidente y una avería. Cada uno de ellos con una SLA diferente. Veremos dos SLA's que miden nuestro nivel de servicio. Uno es el tiempo de respuesta y otro es el tiempo de resolución. Si quieres, Mariano, los vemos. Veis que al final tenemos esos ANS ahí arriba a la derecha y aquí vemos lo primero, cómo se definen. Los SLA's siempre son temporales, porque son mediciones de tiempos. Y lo que hacemos en este caso es decir, bueno, el inicio empieza a contar cuando la incidencia se crea por el usuario y se detiene cuando el ISU entra en un determinado estado. Y por otro lado, tenemos la definición de los indicadores que nos dicen cuando el SLA se cumple o no. En el caso de avería, tenemos un tiempo de atención de 15 minutos y en el caso de accidente, veis aquí abajo que tenemos 5 minutos. Y ahí tenemos estadísticas de cumplimientos y demás. Entonces, lo que va a pasar y lo iremos viendo y cada vez que vamos a hacer un paso os cuento antes lo que va a pasar es que, por ejemplo, el usuario, en este caso voy a ser yo, va a tener un problema en carretera y lo que va a hacer es solicitar asistencia. Yo cuando pulse uno de estos dos botones voy a comunicarme directamente con la API Res de Jira, la API Pura, y voy a dar de alta un ISU ahí en Jira. Entonces, bueno, no quiero dar de alta un accidente por no ser agorero y voy a dar de alta una avería. Perdonad, estoy en medio. Veis que se está comunicando y yo como usuario lo que veo es mi listado de, mi histórico de alertas. He tenido muchos problemas últimamente. Y tenemos ahí, bueno, pues que se ha recibido, se ha hecho una recepción. Fijaros que en el panel de mandos de Mariano aparece en una de las colas un ISU que está pendiente de atender. Es lo que él va a estar pendiente de visualizar y lo que necesitamos ahora es dar la asistencia. El reloj del SLA, como veíamos antes, era de 15 minutos, está contando. Nos quedan 14 minutos para asignar un técnico. Y luego tenemos 59 minutos para resolverlo. Vamos a entrar con otro rol que es el técnico de campo. El técnico de campo está aquí esperando que se le asigne un trabajo. Pero como Mariano en este caso puede determinar qué técnico de campo es el más interesante es porque aprovechando, ya que hemos hecho una aplicación móvil, pues vamos a coger información nativa del dispositivo y lo que hemos mandado es la localización. Esto es un add-on que nos permite tener custom fields que almacenan coordenadas de Google Maps y las muestran en un mapa. Entonces veis que estamos aquí, muy cerquita del Museo del Traje y demás. Y Mariano, teniendo en cuenta la ubicación del resto de asistentes de asistencia, de técnicos de asistencia, lo que podría determinar es qué técnico es el más indicado para hacer la operación. Vamos a ver el workflow que tienen los ISOs. En este caso tenemos una asistencia recibida y tenemos una transición que lo que va a hacer es asignarle el ISO a alguien y lo modelamos como una transición porque ahí es donde va a participar el add-on específico que hemos desarrollado nosotros, que es una posfunción que hace que cuando eso transicione haga una API REST, por API REST llama un sistema de notificaciones push y por push se comunique con el técnico de campo asignado. Y esto es lo que vamos a hacer. Mariano ejecuta la transición de asignar técnico. Elige uno de los técnicos. En este caso va a ser el con el que nos hemos logado aquí. Bueno, yo levanto el teléfono, aunque lo veis ahí en grande. Si quiere. Va a ser el propio Mariano porque estamos un poco pluriempleados en la demo. Y veis que hemos recibido la push. Perdonad que no se haya escuchado. Porque para evitar problemas le hemos quitado el sonido antes para no interferir. Bueno, yo como técnico de campo he recibido una solicitud de asistencia. Bien, le doy a aceptar. Y lo que voy a hacer es ver el detalle de la avería. Bueno, ya sé que es una avería porque es lo que ponía arriba. Y voy a ver el detalle de la información. Lo más urgente para mí es saber dónde está esa persona. Entonces, bueno, Gira lo que me ha mandado en el mensaje es las coordenadas del mensaje original de asistencia. Y yo puedo ver aquí con la izquierda soy muy malo, perdonad. Que, bueno, puedo ver el detalle y ahí tengo sí un dato bastante concreto para hacer la asistencia. Veis que aquí debajo tengo un botón de atender justo en la parte inferior que es cuando yo como técnico digo, bueno, estoy en condiciones, circunstancias, no estoy atendiendo a nadie para poder aceptar este caso, esta solicitud de asistencia. ¿Qué va a pasar cuando yo como técnico de campo pulse atender? Simplemente es que esta aplicación por el lado del técnico de asistencia va a volver a hacer una llamada al API Res de Gira, al API estándar. Nuestro adon ahí no la decora para nada, no mete nuevos métodos ni nuevos recursos ni demás. Y lo que va a hacer simplemente es solicitar la transición, la ejecución de la transición sobre el ISU que tenemos aquí en curso para que se ponga en proceso. Eso va a detener el SLA de asistencia, de tiempo de asistencia. Y en este caso creo que lo vamos a conseguir. Entonces, bueno, vamos a pulsar en atender y simplemente lo que pasa es que se recibe un push en la persona que, bueno, en este caso lleva unos minutos esperando y no sabe muy bien lo que está pasando con su asistencia, se le recibe un push, perdonadme otra vez porque lo tengo silenciado y yo sé y veis que en la avería, en el historial, pues tengo que mi asistencia está en progreso. Yo sé que alguien se está preocupando por mí y viene a darme un servicio. Bueno, entonces, si nos vamos a la información que ve Mariano, veis que en el detalle de la ISU ya tenemos un acuerdo de nivel de servicio que lo tenemos cubierto. Nos han sobrado 10 minutos, teníamos 15 minutos y lo que vemos ahí en verde con un tic es que nos han restado 10 minutos de asistencia. Ha sido una asistencia muy buena, por ser irreal. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Pues que el técnico de campo va desplazándose y queríamos también enseñaros esta vista de Gira Agile. Gira Agile, si no lo conocéis, es un add-on que nos permite hacer una visualización más ágil, más orientada, metodología ágil de una ISU, como un tablero en el que por simple inspección visual podemos ver cómo están orientadas nuestras ISU y podemos hacer transición como si tuviésemos un tablero de POSIT físico. Entonces, bueno, veis que esa asistencia está en proceso. Para que os hagáis una idea de lo que conseguimos ver con Gira Agile, vamos a tener este tablero puesto aquí y yo como técnico de campo me desplazo hasta donde está mi usuario y voy a ayudarle. Bueno, era una avería pequeñita, le resuelvo el tema rápidamente y lo que voy a hacer es pulsar en cerrar. Veis que abajo el botón simplemente se me convierte de botón cerrar en cerrada y si ahora cambiamos al panel de Kanban vais a poder ver que la avería se pasa y se promociona directamente a que, bueno, hemos terminado el caso de asistencia. Gira Agile tiene, bueno, los tableros tienen un sistema de polling donde están viendo cambios en todos los issues que representan y son capaces de decir, oye, refrescame o si cambiamos de pestaña o perdemos el foco pues hacen un repintado de todos los issues que se han desplazado. Si volvemos aquí a... Está recargando todavía, es que va un poco... Ah, bueno, bueno, esperamos entonces. Porque cuando recarguemos esta vista lo que vamos a ver es que el nivel de servicio, el acuerdo de nivel de servicio número 2 que era el tiempo de resolución pues también lo habremos cubierto y veremos el tiempo que nos ha sobrado. Bueno, ¿veis que la cola de pendientes se queda a cero? No tenemos asistencias en curso, podemos estar tranquilos y nos han restado 53 minutos de nuestro acuerdo de nivel de servicio de una hora que teníamos pactado. Resumiendo, dentro de... ¿Por qué hemos usado aquí Jira Service Des? Bueno, principalmente por tener acuerdos de servicio y por tener un gestor centralizado que es capaz de tomar las decisiones y delegar la resolución a otros actores. En este caso estos actores ni siquiera son usuarios de Jira, que lo son, pero son usuarios de Jira que hacen la interacción con Jira a través de una aplicación móvil, ¿no? A través de la API REST de Jira. Podría ser una aplicación móvil o podría ser cualquier sistema que al final invocase a la API REST para hacer creación de ISUS o uso de la API REST. Para ver Jira Service Des un poco en real también vamos a ver algunas cosas que nos ofrece y que nos ha contado Alfonso. Por ejemplo, cómo tenemos a nuestros agentes en cuanto a carga. Bueno, pues ahora mismo los tenemos a los tres muy libres. Ahí veríamos sobre todo de todas las incidencias que hay cuántas tienen ellos en progreso y qué distribución de la carga tenemos. En la parte de informes tenemos aquí los informes que nos enseñó Alfonso pues en real, ¿no? Veis ahí las peticiones atendidas y las peticiones solicitadas. Esta demo la podríamos haber complicado todo lo que hubiéramos querido porque teniendo en cuenta que esto es una aplicación móvil pues el usuario al registrarse podría haber puesto oye, pues mi tipo de vehículo es este la marca de mi coche es este bueno, esta es mi edad mi antigüedad el permiso de conducción yo todo eso lo puedo enviar a través de la API REST siempre que esté mapeado en un custom fill en un campo a medida hecho en Jira y almacenarlo para que luego desde Jira Service Desk pueda evolucionar mis informes y sacarles más información pues este es el ratio en el que los determinados los coches X se me estropean más suelo tener más averías en horas punta etcétera 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 ¿no? Bueno entonces por por terminar para dar tiempo también a la ronda de preguntas y a todo lo que tenemos pendiente os quería contar cómo se conceptualizó esto y lo que vamos a ver ahora es nuestra Confluence la Confluence de AT Sistemas en este caso el centro experto Atlassian si subes para arriba Mariano si lo tienes abierto así empezó todo ¿no? pues en una pizarra como no puede ser de otra manera haciendo la conceptualización de bueno qué queremos esbozando un poquito y demás luego eso se fue refinando ya nos vamos a casos de uso y empezamos a definir bueno los mockups muy sencillitos de las aplicaciones móviles y sobre todo veis que algunas han mejorado mucho respecto a eso los listados cómo íbamos a ver el detalle y luego ya entrar en en más en más detalles que sobre todo los contratos es muy importante bueno cuando yo hablo de un sistema contra otro necesito saber los contratos con los que van a hablar y en este caso como es una API REST mi contrato es el mensaje JSON que yo voy a enviar y lo primero que hicimos es determinar esos mensajes y ahí veréis que tenemos mucha información técnica del API REST de Gira para que el equipo de movilidad supiese cómo tengo que enviar esa petición REST con ese mensaje JSON a Gira y veréis aquí abajo que incluso tenemos los bueno pues el cuerpo del en este caso es un mensaje este es el la estructura del JSON que recibe la creación de un ISU con la API estándar REST de Gira y bueno por otro lado también tenemos esto es lo que necesitaba el equipo de movilidad para hacer esta demo el equipo de movilidad también ha tenido que hacer un registro automático del device del líder del device y del usuario cuando la persona abre por primera vez la aplicación para que el sistema de notificaciones PUSH le tenga registrado y sepa cuando alguien le solicita notifícame a esta persona le sepa identificar y decir este es el device y ya use la red de Google o la red de la plataforma que tenga esa persona para hacerle la entrega bueno y no vamos a entrar mucho más en detalle y veréis también que ahí en la configuración de Gira pues tenemos el otro lado la persona que estaba haciendo el desarrollo de Gira necesitaba cierta información oye qué tipos de isu necesito qué workflow van a tener dentro de cada workflow en cada transición qué tengo que modelar tengo condiciones posfunciones validaciones pues todo eso es la conceptualización que habéis ahí para que bueno pues lo tengamos como decíamos antes todo documentado pues si en algún momento nos surge un proyecto parecido a este tener al menos una base ¿qué tiempos hemos empleado para hacer esto? bueno pues en conceptualización podemos sumar una jornada del equipo completo que sería en este caso una persona del centro experto en la asia en otra de movilidad y mi tiempo y por otro lado se han tardado se han dedicado cuatro jornadas de esa persona a hacer toda la parte de Gira y Gira Service Desk incluyendo el desarrollo del ADON y en la parte de movilidad hemos tardado cinco jornadas en hacer estas dos aplicaciones con toda la interactuación por API REST y la recepción preparar el SDK de push para que recibamos la notificación y abra la aplicación en el estado en el que nos interesaba y bueno y hasta aquí esta demo que espero que os haya gustado y sobre todo veáis las capacidades que nos puede abrir una herramienta que está enfocada a ser el corazón de nuestros procesos a coreografiar y que sus posibilidades de integración son muy amplias muchas gracias gracias aplausos Gracias.